Gracias Gracias Soy de la tierra de Jaspín y de Trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera en Ajaxi Soy Paracuayón Soy liberal, soy femeniza y colorado Soy de la tribu para mí que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de Lagalope Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del duelo entre las hojas Soy la cruz para descender Tiene mi paraguaita en su historia Tiene los goles de José Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene cantos, tiene gloria Tiene un poco de juvenil Soy Paracuayón Soy de la tierra de Jaspín y de Trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy con orgullo embajador de mi país 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 Soy con orgullo embajador de mi camouflage Nuevo mitad cuya Núcle cephe de mi país Ata por niña de corazón, opeca daña no sabucay Y mora daña de Paraguay Y mora daña de corazón, opeca daña no sabucay Y mora daña de Paraguay Y mora daña de corazón, opeca daña no sabucay Y mora daña de Paraguay Y mora daña de Paraguay Muy buenas noches Ciudad del Este